Buenas noches, señor Presidente de la República y Comandante del Jefe, Luis Sabinader Corona. Le habla el oficial Manuel Heredia Pérez, conocidamente como Vieja. Tengo 24 años en la Policía Nacional, ejerciendo labores en contra de la delincuencia con mano dura, porque siempre he dicho que la delincuencia aumenta según la flojidad de los comandantes, y yo nunca he sido un hombre flojo. Donde quiera que he comandado, siempre he dado respuesta contundente sobre la sociedad, a favor de la sociedad dominicana, y en contra de la delincuencia. Hago este video porque no tengo de otra. He ido más de 20 veces al Palacio de la Policía para pedir ayuda, ya que después que yo rompí la bandera haitiana, cuando estaban comandando Oviedo, donde 15 nacionales haitianos fueron apresados, indocumentados, al encerrarlo uno de ellos, levantó una bandera, queriendo subirla de ellos, ojalá de nosotros, yo no se lo permití. Porque yo soy un patriota, y mientras yo tenga esa bandera en mi hombro, me llama a defenderla hasta con mi propia vida. Pero eso no es el caso. Y el caso es, después que yo rompí esa bandera, la policía me ha maltratado de una forma que es inadecuada, que creo que no me lo merezco como oficial de la Policía Nacional. En primer lugar, el inspector de Barahona, cuando me investigó, me dijo que si fue mi hijo que me mataron. Yo no le contenté en ese momento, pero lo voy a contestar ahora. No fue mi hijo, no fue la familia entera, cuando yo vi esa bandera arriba. ¿Usted me entiende? Porque la bandera dominicana está por encima de toda bandera. Solo de esa bandera, ninguna otra. Señor presidente, yo me quedé tranquilo, porque el jefe de la policía, Alberto Ten, me dijo que me iba a dar mi pensión. La solicité por la vía, decentemente. Me dijeron cuánto me iba y todo. Pero agarró y no me dio la pensión. Me sancionaron como falta grave de tres meses por haber rompido la bandera. Le apelé la sanción, pero en el Comité de Disciplina de la Policía hay oficiales serios y patriotas donde ellos no me pusieron ninguna sanción y se la gané. Míralo aquí, donde dice la inspectoría, no caso pendiente. La inspectoría dice no caso pendiente. No caso pendiente. Pero aún así, como no me quiso dar mi pensión, me metieron 20 días. 20 días. No le apelé esa para que me dé mi pensión. No se la apelé por eso, para que me dé mi pensión. No me la dio, porque tenía caso pendiente con esa y no me la dieron, la pensión. Yo tengo 24 años en la policía y la he cumplido al país y a la sociedad con seriedad y lealtad y con moral. Nunca me han dado una gente seria. Para mí el hombre serio, aunque este espalda está correcto. Ahora el delincuente no. El delincuente yo le cierro todo lo que han dado y siempre arriba de ellos. El que tiene que ser delincuente, no el policía. Yo le agradezco a la policía por el tiempo que tuve en ella, porque lo cogí como una carrera de vocación y de respeto y con orgullo y con moral y apegado a las leyes. Pero ya yo en día no quiero ser policía por la forma en que ha sido tratado por el jefe de la policía, Alberto T. yo le pido a él decentemente que me dé mi pensión. Porque después de eso me trasladaron a Santo Domingo donde yo gastaba 32 mil pesos de pasaje y el cheque entero. Mi familia pasando hambre aquí y yo haciendo lío. Después de ahí me mandaron a Asua donde tengo seis meses pagando 15 mil pesos de pasaje mensuales y ellos no han podido ni siquiera mandarme cerca de Pedernales que es donde yo soy. Entonces, por ese motivo yo no puedo ser policía ya. Ya yo cumplí y le pido a Dios que me le dé salud y larga vida pero que me ayude para que me dé mi pensión, señor presidente. Me tienen desarmado para que me maten. Porque los delincuentes, las actuaciones policiales que yo he tenido como delincuentes están ahí. Todas esas actuaciones policiales favoren la sociedad. Pero estoy desarmado, presidente. Yo responsabilizo al jefe de la policía por la vida mía. Porque mi vida corre peligro cada día desarmado con tantos delincuentes que yo encerré y también di muchos tiros a delincuentes en actuaciones policiales de intercambio de disparos. Nunca le hice una maldad a una gente seria. Trabajé con moral y honestidad en la policía y hasta el día de hoy soy maestro bañilería y pienso en un futuro trabajar en los hoteles que usted tiene laburando aquí en Pedernales. Y que Dios me dé salud y me dé cuatro años más, señor presidente. Le habla Manuel Heredia Pérez con respeto que usted se merece. Ayúdenme, presidente, que en verdad mi familia está pasando un trabajo. Ayúdenme, presidente. Ya. Señores, con este video ponemos en evidencia Ustedes ven que al final nosotros siempre tenemos la razón. Piense. Todo lo que nosotros le decimos sale así. Señores, país, atención la diáspora. Compartan este video para que ustedes vean para que ustedes vean que nosotros tenemos razón. La doble agenda del presidente Luis Abinader. Esto es lo que se le hace a un hombre patriota, a un hombre que está defendiendo la nación, a un hombre que sale a arriesgar su vida todos los días, 24 años trabajando en la Policía Nacional Dominicana y por defender la patria. Miren lo que le han hecho. Aquí ponemos en evidencia la doble la doble agenda del presidente Luis Abinader. Le hemos dicho en otros videos que siempre es el mismo cuento. Militarizan la frontera. Hacen dos, espectáculos con el Hijo, Iván y luego al otro día está todo el mundo en su caso otra vez y todo sigue igual. Simplemente hacen eso o hacen eso operativo. Ustedes saben para qué? Para calmar la población, para que la población no se tire a la calle y crea que tiene un gobierno que lo está defendiendo cuando es todo lo contrario. Le está entrando el cuchillo por atrás o le parda. Oiganme señores, miren, esto duele pero ese señor es peor que todos lo que han pasado. Oiganme señores, miren, es un cínico porque como una persona le anda vendiendo sueño al pueblo después eso es para que ustedes vean, miren, es difícil creer en la Biblia dice para dar el hombre que cree en otro hombre. Está bien, siempre debemos de creer en alguien, debemos de tener amigos, debemos de socializar, pero miren, estos tigres se han burlado del pueblo. Con este video de ese señor ponemos en evidencia la doble agenda del presidente Luis Abinader y de Farideh Raful. Ustedes saben eso que ella aprobó, que ella sometió a esa ley. Ustedes saben qué es lo que? Cuántos millones ella se va a buscar por esa ley. La comisión por la venta de esas cosas que le van a poner a la gente. y ustedes saben qué más? Eso ahí no se aprobó si no fue con orden del presidente. ¿Entienden? Aquí ningún diputado ni ninguno de ellos va a estar haciendo y se van a combinar entre todos para hacer una cosa así si no es por orden del Poder Ejecutivo. Porque la mudita ha estado bien callada con todos los desfalcos robos y robos que ha hecho su gobierno. Y como ella sabe que va a perder en el 2024 en el Distrito Nacional, miren lo que hizo ahora. Y anda por ahí con el pechito. que vergüenza de Abinader tu padre el señor Abinader que era un hombre serio nadie pudo señalar a ese señor mientras estaba vivo pero yo sé que ese señor no se siente bien como usted Luis Abinader su papá el señor Abinader no se siente bien como usted por la traición que usted está haciendo con el pueblo dominicano. El pueblo confió en usted señor Luis Abinader y Raquel Alvaje. El pueblo le entregó todo a ustedes y lo puso ahí en la silla para que ustedes le hagan esto al pueblo esto que ustedes le están haciendo. Pero ustedes serán maldecidos por los próximos 500 años o las próximas 10 generaciones para que lo sepan. Señores eso no tiene madre eso es para que ustedes vean cómo está el país porque en la prensa en los medios que son los medios televisivos los medios radiales oficiales usted no puede creer nada de lo que presentan en esos medios. El 90% de las noticias que presentan en los medios supuestos oficiales entonces ¿saben lo que es? Es buche mentira es fake news aquí la verdad para usted encontrar la verdad usted tiene que escudriñar y salir a buscar y pensar analizar y pregúntese el porqué de las cosas investigue no se lleve de lo que andan diciendo toda esta bocina porque mire lo que está pasando al pueblo mire lo que le está pasando a ese señor y cuántos como él más han caído que le han hecho lo mismo por defender la patria que él dijo vino un tigre y me alzó eso y se lo quité que te van a hacer si tú caes preso de aquel lado y tú le haces eso a la policía de aquel lado que tú crees que te va a pasar a ti eh cuando viene a venir te vuelven a ver nunca no señores eso no tiene madre entonces señores eh aquí tenemos eh a las instituciones atadas de las manos por eso es que no se la la policía nacional debe de ser un órgano independiente del estado al igual que los jueces al igual que los fiscales ustedes saben por qué porque así y la ley la ley deben de respetarse y de aplicarse y de aplicarse a todo el mundo sin distinción de personas para que este país pueda funcionar y avanzar el país creyó en la justicia el pueblo le entregó toda su fe a la justicia que ha hecho la justicia que ha hecho este gobierno a favor del pueblo nada nada y nada ustedes saben por qué la justicia no actúa contra los corruptos ustedes saben por qué porque están comprometidos por eso es que la justicia no actúa contra los corruptos ¿por qué? porque están comprometidos ya están comprometidos hace tiempo ¿entienden? entonces estas son de las cosas que no te dicen en los medios que son los supuestos oficiales no allí salen todos ellos defendiendo aquel lado señores a la gente se le ha olvidado señores el partido verde la pupu la pupu agarró y fue el que comenzó esta vaina en el PLD después después que perdieron ese grupo de Lionel en el 2012 perdieron contra Danilo si ese señor había seguido ahí él iba a juntar la isla que es el plan de él ustedes saben este dato que les voy a revelar ahora miren ustedes saben por qué quieren secar el río aquí ustedes no saben porque ustedes saben de la mina que ustedes han visto lo que sigue en este canal y lo que sigue en nuestro video gracias a todos que comparten nuestro video que lo siguen que lo buscan y que lo descargan y lo mandan a todo el mundo y que llevan ocho años con nosotros trabajando con Yadir Amarte y asociados oigan esto señores ustedes saben por qué quieren secar ese río aquí ustedes no saben por qué porque ahí abajo que está el oro el oro a donde a donde está el río el oro se concentra la mayor parte donde están los ríos ustedes saben eso el oro se concentra donde están los ríos por si usted no lo sabía y la mina que está entre República Dominicana y Haití que es casi un tercio de la isla oro de la mejor calidad del mundo nada más aquí en China y de ese oro ustedes saben que señores ese oro está ahí abajo de ese río y eso no es coincidencia eso no es que tienen seis eso no es nada de eso miren aquí nada a la gente no se le puede olvidar el nombre de Altagracia Salazar al pueblo no se le puede olvidar el nombre de Ochi Lora al pueblo no se le puede olvidar el nombre de Luisa Binader al pueblo no se le puede olvidar el nombre de Leonel al pueblo no se le puede olvidar el nombre de Danilo Medina al pueblo no se le puede olvidar el nombre De la PT Esa que anda por ahí Desreconocido Que anda ahí con el Con el Haciendo Actividades Entonces Aquí adentro del país ¿Qué tú crees que le va a pasar a un dominicano Que se ponga a hacer eso de aquel lado de la isla? No aparece hermano Nunca te come en vivo Entonces señores No se le puede olvidar el nombre de Uchilora, Edith Feble Y demás acompañantes Que han sido partícipes Para Han puesto su granito de arena Para la destrucción De la República Dominicana Esa gente Cobraron su dinero Y cuando se arme la vaina Se van ahí en un avión Señores Se van En un avión Y no van a dejar Pueblo jodido Lo que fue Cómplice Leónel Danilo Y Abinader Miren La Pupu Tiene El 50% De los candidatos De ellos Son de aquel lado Para que usted lo sepa Ese señor Quiere volver al poder El señor Leónel Ustedes saben para que Porque el quiere juntar la isla El quiere ser el primer presidente Danilo Quiso seguir el juego Y ustedes no ven que En vez de ponerle tatuas de Duarte Pusieronle tatuas de Danilo Disfrazado Como que Danilo era Duarte Lo que pasa es que Ellos amagaron un par de veces Y vieron que el pueblo Se tiró a la calle Pero lo de ellos Es juntar el país La orden En la agenda Es Pasar A toda esa gente Para este lado Sacrificar Pueblo dominicano Para beneficiar A un grupo De mercenarios Internacionales Que quieren llevarse Los recursos naturales De este país Y que se lo están llevando Oigan este dato Cuando Quirino Cayó preso Quirino Allá Soltó la sopa Y dijo No miren Yo le he dado cuarto a Leonel Le di cuarto a este A usted A tú el que le dio cuarto Porque ellos fueron Los que chivatearon a Quirino Entonces Oigan esto Como Leonel Estaba involucrado En el caso de Quirino Que ustedes creen Cuando Leonel llegó al poder Comenzaron a chivatear Muchísima gente Miren aquí Ningún capo Brega Tanto tiempo Si no está chivateando Con la DEA Y chivateándole A la dirección Y a la DEA Aquí No va a haber Nadie Mandando Cajita Por ahí Para el mundo entero Si no están En combinación Eso No funciona Si no es Con la ayuda De las autoridades Eso no pasa De un país A otro Si no es Con la complicidad De las autoridades Nacionales Nacionales E internacionales Porque la DEA Trabaja de una manera Que a ellos no les interesa Agarrarte a todo el mundo Porque después ellos no saben Para ellos ubicar Quienes son los otros Ellos tienen que tener A uno adentro Y aquí hay muchísimos Capos Que usted lo ve Que tienen De que 20 años De que mandando Mandando cajita Pero hay chivateando A dos manos Que están Chivateando Y chivateándose Uno con otro Y cuando lo agarran Preso Que se lo llevan Para aquel lado Negocean A chivatear Se ha dicho Entonces tú lo ves De que aquí De que andan De que asustados De que cuidado De que Cuidado Chivato el diablo Entonces Para descojonar Danilo Chivatearon A cesar El abusador Y lo implicaron Lo implicaron Con el gobierno De Danilo Porque ellos Ellos Entonces Les voy a decir Este dato Saben que es lo que Hacen ellos Ellos negocian Ustedes quieren Derrocar el poder A como de lugar Pero oigan esto Señores En el 2010 Con todo ese dinero Que ellos se robaron De la reconstrucción De aquel lado Cuando le dieron Los fondos De las recaudaciones Una parte De los fondos Que la mayoría De esos fondos Se los robaron Ellos Para no caer preso Se dieron A realizar Todos esos acuerdos Con los organismos Aquellos De aquel lado Para proteger Su pellejo Que se jode El pueblo Pero algún día Tiene que ser gloria Para el pueblo Dominicano Algún día Tiene que ser gloria Señores Vamos a dejar Este comentario Hasta aquí Si a usted Le gustó Compártalo Dele like Suscríbase A nuestro canal De YouTube A nuestra página De Facebook A nuestra página De Instagram En TikTok Y en Telegram Somos Dios Patria Libertad RD News La voz Del pueblo La voz La voz La voz La voz Tip Gracias.